En el barrio San Cristóbal, ayer a la mañana, un policía parece que mató literalmente de una patada a un hombre en la calle. Se viralizaron las imágenes de las cámaras de seguridad que las vamos a ver a continuación. Ahí se ve cómo llega el hombre y aparentemente le estaba cortando el tránsito. El hombre. El hombre, exactamente. Y ahora empieza a ser rodeado por los efectivos policiales. Contemos. Ahí le da la patada. No, 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 es fuertísimo. Después muere a los pocos minutos cuando es trasladado a una clínica. Es fuertísimo porque además, Seba, se ve que es un hombre que no se puede mover tanto, que le cuesta caminar. La versión oficial dice que no se alcanza a apreciar en las imágenes, pero dice que el hombre, en ese momento, él saca un arma blanca. De hecho, se ve cómo los policías tienen, en un principio, cierta precaución para acercarse a él. Le dan la voz de alto, le dicen que levante las manos. Como no responde, el efectivo intenta reducirlo, aparentemente, con la patada, pero bueno, lo termina matando. En realidad, entiendo, Seba, que lo, bueno, sí, es parte de todo, ¿no? La patada hace que él caiga y entiendo que el golpe en la caída es lo que termina. Eso justamente se va a determinar con la necropsia que se está haciendo por estas horas para determinar, bueno, qué relación tiene la patada, la fuerte patada que le propina el policía con la muerte. Tal vez la muerte haya sido por la caída. Y bueno, determinarse la patada. Pero, ¿sabés qué me llama la atención? Que el policía levanta las manos, como diciendo, tranquilo, no pasa nada, después le pega la patada y después aparecen cuántos policías. Digo, si hubiese esperado un segundo más, agarraban todos los policías y actuaban juntos. Lo cierto es que el uniformado quedó aprendido y, bueno, se está investigando si debe ser imputado por la investigación por este hecho.